...a todo el club deportivo, los Cholos, sí señor Así es que, vámonos a bailar su brazo del tema que se llama Noticias Las cumbias, las cumbias que hicieron historia con el sonido Julio Croner Ahora, Ritmos Ritmos Miren que me dice, ahora, ahora Ritmos Ritmos ¡Ale, ale! Se llama, la cumbia, palomitos de maíz Ritmos Ritmos ¡Ale, ale, ale! ¡Opa! Ritmos con sabor ¡Dice! ¡Mira, mira, 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 mira como dice! ¡Ele para mi famosísima boca! ¡Y todos los gallegones de Santa! ¡Siempre firmenos con el ejemplo de los gallegones ¡Ahora! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale con sabor! ¡Mira como dice! ¡Sabor! ¡La presencia del patrón! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahora! ¡Mira como dice! Ritmos ¡Sobre! 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 ¡Dice! ¡Con el famosísimo aquí en el segundo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Solido fuego Ok, ok Bueno, no vamos a lo menos, no vamos a lo menos Seguimos avanzando para toda la gente que nos acompaña Ya casi terminamos con los primeros set de la noche Así es que vamos a disfrutar a toda la gente que nos acompaña La gente que se dejó hacer cita hoy en este programa Vamos a recordar los demás nada más